Hola niños del primer grado del colegio San Juan Bosco, el día de hoy estamos en una clase más en el curso de matemática. El tema que hoy vamos a trabajar es el siguiente, miremos aquí, orden de números hasta el 10 y 9. Niños, vamos a recordar que nosotros en la clase pasada hicimos la decena. La decena, ¿cuántos números eran niños? Diez, ¿se acuerdan? Bien, entonces, a ver niñitos, si yo digo decena y media, ¿cuántos son? Si la decena es 10, la mitad es 5, decena y media es 15. Entonces, vamos a contar hoy desde la decena hasta el 19. Miremos aquí el orden niños. La decena era 10, empecemos. Tenemos desde el 11 enumerado en forma ordenada. Otra vez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Niños, ¿ustedes saben que del 16 anterior hay un número? Del 16 posterior hay otro número. Del 16, ¿quién es el anterior, 15? Del 16, ¿quién es el posterior, 17? Entonces, vamos a trabajar también el número anterior a la izquierda y el número posterior a la derecha. Tenemos, por ejemplo, el 14, anterior al 14, 13, posterior al 14, 15. Apliquemos aquí, entonces, lo que nos piden, ¿ya? ¿Qué número está aquí, niños? 12. Antes del 12, ¿quién está? Antes del 12, miremos aquí, 11. Anterior. Posterior al 12, ¿quién están, niños? Miremos aquí, posterior al 12, 13. Muy bien, me ayudaron a completar. Ahora miremos aquí, 15. A ver, busquemos, anterior al 15, ¿quién está? Busquemos, anterior al 15, está el 14. A la izquierda, el 14. Y posterior al 15, es el 16. A la derecha. Anterior, posterior. 16. 16. ¿Quién está anterior al 16? El 15, hace ratito lo mencionamos. 15, 16. A la derecha, 17. Muy bien, niños. Sigamos aprendiendo acá. 13. Anterior al 13, ¿quién está? A ver, miro acá, miro acá. 13. Antes, 12. Voy a poner acá, 12. Del 13. Posterior, 14. Posterior, 14. Siempre mirando el orden, ¿ya, niños? Para recordar quién es anterior y quién es posterior. Miremos acá. 17. 17. Anterior, 16. 17. Posterior, 18. Muy bien, niños, lo están aprendiendo. Sigamos. Tenemos al 14. Anterior al 14, ¿quién era? El 13. Ya lo habíamos trabajado. 13, 14. ¿Quién era posterior? 15. Muy bien, niños. Así me van a copiar en su cuadernito de matemática, siempre practicando una y otra vez para poder aprender y teniendo en cuenta un orden. 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien, niños, qué gusto que hayan aprendido. Van a trabajar en casita, con ayuda de mamá, la página 77 de su libro de actividades. Muy bien, niños. Eso ha sido todo por hoy. Chao, niños. Gracias. 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 Gracias.